La Policía Nacional apresó a Elvinson Trinidad Handel, acusado de matar de varios disparos de bala a Denis Vázquez, sargento mayor de esa institución, en un hecho ocurrido el pasado miércoles en la comunidad de Guanito, del municipio de Vallaguana. Trinidad expresó durante el interrogatorio haber quitado la vida del oficial conjuntamente con el de hacer Miguel Mota y los apodados Cocotico, Harlin, Denis y el Patrón, quienes aún se encuentran prófugos de la justicia. Además, el arma de fuego de marca Heichler, calibre 9 milímetros, fue reportada meses anteriores como robada. La policía ha desplegado un alto contingente para la pronta recuperación de los presuntos culpables de la muerte del sargento Vázquez.